Música Y que tal amigos y amigas como están todos señores Bienvenidos en A Don't Star B A Don't Star B A Don't Star Este bueno como ya sabían Ya les había dicho que ya no iba a subir esto Pero bueno este Digamos que es el plus De lo último que voy a subir Porque como sabrán He estado jugando últimamente Y bueno Lo más interesante que me ha pasado Lo más chistoso y lo que menos me esperaba Es que jugando con una niña Con una niña Con una niña Ya llevo un montón de días Pero lo que se dice un montón de días Y la verdad ya es muy muy fácil Sobrevivir en estos días Ya tengo muchísima comida Ya tengo casi todo Ahorita que comencemos les muestro Ok A Don't Star B Bueno como pueden ver Ahí hay un fantasmilla que me sigue Que es la hermana de esta chica La hermana difunda A Abigail Y tenemos a Chester también Que me lo encontré por ahí Que es bueno Tienes que traer este huesito Que no es de ojo Para que pueda seguirte Chester Básicamente es el ojo de Chester ¿No? Y Chester ¿Por qué se llama Chester? Porque es chest O sea es un cofre Ya tengo aquí unos cuantos cofrecillos Ya llenos Llenos Pero llenos de cosas Y tonterías Y básicamente Lo único que me falta crear Sería lo de la magia Pero esto ya no lo voy a hacer Porque el mundo que me tocó Desgraciadamente Es demasiado inmenso Pero demasiado Inmenso Señores O sea Vean Esto es lo que yo He estado buscando Me he ido lejos y todo Pero no encuentro ¿Cómo se llama? Lo que sería Ah chinga Esto no lo había visto No he encontrado No no Si esto es hielo Olvídalo Este es como un igloo No he encontrado ¿Cómo se llaman Estas madres? Este Ay joder Se me olvidó Un panteoncito Es que ¿Cómo se dice? Normalmente El panteón es muy mexicano Este No sé ¿Cómo se diga? Sí creo que el panteón Es muy mexicano Y bueno Como pueden ver Ya tengo esta casa De campaña Aquí para dormir Y eso Te dura unas Seis o siete noches Cuando Cuando mucho Unas seis creo Este Y desaparece después Tengo aquí para Mis plantas Esta cosa que vibra aquí Es una piedra de calor Para cuando es invierno Que lo raro Es que yo voy a llevar Muchos días Y no ha sido invierno Ni nada Y Bueno Esto te lo llevas En tu mochila Te da calor Un homo Que no tengo Ni puta idea Recoger patata De metal Que no sé Para que sea O sea Hay un montón Un montón De cosas Por ahí Y demás Estas son unas trampas De dientes Que hice Que no sé Cómo funcionen O qué es lo que hagan Y por acá Estuve quitando Tierra Estas madres Están aquí Todas regadas Porque yo pensé Un montón Un montón De madera Ya no me han salido Lo que son Los Este ¿Cómo se llaman? Los Estos arbolotes Gigantes Estos Como el que me mató En los capítulos Anteriores Que ya se hizo de noche Aguantemos un poquito Oigan Y Chester ¿Dónde chingados Está Chester? Chester Oigan ¿Dónde está Chester? Y bueno Otra de las cosas Es un paraguas Que no sé Cómo funciona O para qué funcione Porque según yo Sé que aquí Caen rayos Este Y te desmadran Tregas O no Tregas ¿No? Paraguas Esto de la caja No sé Para qué Se supone Que es para otra Dimensión Pero no tengo Ni idea Ahorita viene El Chester Porque ya se tardó Ahí viene Y bueno De hecho aquí tengo Hasta mi plantillo De vallas No me voy a acercar mucho Porque luego salen Los pavos Y se las comen todas También lo último Que he estado haciendo Es matar De unos monstruillos Que andan luego Por aquí Oh miren Ahí hay algo Órale Qué loco Hay que tener cuidado Al recoger las cosas En el pantano Porque salen unos tentáculos Bien locochones Y te pegan Lo chido de la fantasmita Esto es que me ayuda A pegarle a los culeros Que me quieren matar Está bien chido Bien chingón La neta El Chester lo muerden Y no se muere Nunca De hecho Este Aquí puse unas trampas Para conejos Porque los puedo rostizar O puedo hacer O craftear cosas Con ellos O sea He hecho un montón De cosas Como les digo Este va a ser El último video Como ven Esta madre Que tengo aquí Es de uno De los tentáculos Que me chingué De aquí De esta parte Y es un arma Está muy Está muy pro La neta Está muy pro Uy cabrón Llena un montón El hambre La neta Este Y bueno Tenemos El lluviómetro Tenemos Prestidigitador Tenemos esto Del pararrayos Que ya hice varios Hice tres Porque ya no le encuentro Chista al juego Ya le saqué Todo el jugo Y el provecho Que podía sacarle Al juego Tenemos El inventómetro Inviernómetro Perdón Este Y máquina De ciencia Y aquí les voy a mostrar Lo que tengo Tengo La red para insectos Que Porque quien sabe Ya no hay ningún insecto En ningún lado Ya no vuela nada O sea Si se escuchan abejas Pero no hay Por alguna razón Tenemos un anillo Que me encontré Que no se ve Para que sirve Armadura de hierba Tenemos Cuerno De Búfalo Podemos por con él Pero está desgastando Tenemos Aguijones Tenemos Piedra labrada Tenemos Navaja Huevos de araña Estos huevos de araña Unos los ponen En el suelo Para poderse Hacer sus Granjillas de araña Y seguir sacando Recursos Tenemos Brújula Tenemos Panal Hierba Tronco Tronco Juncos Gema roja Y esas las encontré Porque hay una que otra Tumba por ahí Tenemos Tenemos una mandrágora Este Tenemos mucha Lo que sería Telaraña Tenemos mucho Pedernal Piedra Cenices Porque estuve quemando El bosque a lo loco Glándula de araña La verdad es que ya no No tengo Nada que hacer en el juego Ya está bien aburrido Me gusta más Para curarme Pero bueno No importa Me voy a dejar matar Ahorita Pepita de oro Tengo un chingo Tengo caca Pero caca de a montón Porque hay muchos Bífalos O búfalos O como se llamen Esto es un sombrero de plumas Otro de esas madres Este Lana de bífalo Bífalo Bien Sombrero para el invierno Porque me va a llegar el invierno Y me va a valer queso Tengo sombrero de bífalo Que es como de nórdico Acá con cuernos Y todo O sea Tengo un montonal de cosas Ya no me hace falta Nada de nada Aquí cerca tengo todo Construí todo Para sobrevivir Y fue súper súper sencillo A ver si se pone loca La fantasmita Miren ¿Tú se enoja? ¿Ven su cara? ¿Ven? Está chido Está chido la verdad Ya llevamos 50 días En total Y la verdad es que Ya no le encuentro Nada Pero nada de chiste Órale güey Ya veo sombras Esas sombras Las puedes capturar Que son para la maquia Pero no sé cómo se capturan Y los materiales que tengo Bueno Que necesito Para Para poder capturar Esas putas sombras No los encuentro Porque el mapa Está demasiado Enorme Demasiado Demasiado Enorme O sea Vean Hasta tengo herramientas De oro Porque ya no he encontrado Nada que hacer No he encontrado Ni más que hacer Así que lo que vamos a hacer En este episodio Rápido Va a hacerme Va a hacer que me voy a suicidar Si es que A eso se le puede llamar Suicidarse Todos estos Todos estos pantanos Este Me voy a ir a matar A un hoyo de gusano Yo creo que es lo Lo que se me antoja En esta ocasión Que es lo más raro Que se puede matar Creo Ok Estamos a mitad de día No hay pedo No hay pedo Yo pago Vámonos Estuve a punto De volverme Loco O loca Como lo quieran Ver por el personaje Y bueno Me la pellizco El pinche Miren Los pinches Bíjalo Y es que luego Cuando tienen El trasero rojo Se ponen bien locos Me empiezan a perseguir Son bien difíciles De matar Miren Ahí hay caca Da montón Aquí hay comida Hay un montón De cosas Por todos lados Esos hongos Te hacen daño Pero te Bueno Te vuelven loco Pero te suben la vida Está bien extraño Es como cuando están Estos Los pinches Es como cuando están En En apareamiento Miren Este ya se va a poner rojo Se le nota un poco Al trasero Se van a aparear Y como que no quieren Que nadie se acerque Y ya estoy aquí En el hoyo de gusano Aquí está Que no sé Para qué Es esto Ahí arriba Un pavo Agujero de gusano Pero es que vean Ven eso No sé si me muera O me envía a otro lugar O qué pedo Pero pues bueno Traigo bastante comida Y cosas Así que vamos Yolo Ok Igualmente me quiero Dejar matar Porque quiero saber Si el juego Me da la suficiente Experiencia Como para Desbloquear Todo Pero así Completamente Todo Lo demás O sea Los demás personajes Porque la verdad Ya le he sacado Todo el jugo A esto Yo pensé que esa madre Te comía O algo Miren Si me pongo ahí No pasa nada Este Saben que estaría bueno Para no perderle el rastro Vamos a construir esa madre Debería haberme traído Más mare Pues ya Pues ya Se supone que esto Te manda a otro lugar Pero No le veo mucho chiste Sinceramente Putos bífalos Me cagan Y hay un chingo Quién sabe por qué Dijeron Bueno Yo Yo creé el nivel O algo así Dije Bueno Pues vamos a ponerle montañas El putero de comida Ah miren Aquí en estas madres Estos laguitos Salen ranas Pero te ponen una Pero Madriza Órale Güey ¿Y esto? A la madre ¿Qué es eso? Mármol Y fíjense Aquí ya Ya empezaron a salir Más cosas Órale Hija de puta Güey Pégale Pégale El puto A la madre Güey Son como robots ¿No? Y de ahí sacas las piezas Como para hacer otras cosas ¿No? Vámonos Porque si son un chingo Es más Saben que voy a dejar Matar ya aquí Ya chingues Comadre Vamos a terminar esto Ah ese pinche rinocerante Meten unos madrazos Pero chulos Ah típico Voy a revivir en otro lado Ahí me van a matar Ah miren Esos lobos También No me acuerdo Examinar No tengo Esta casa No hay infeliz Un amor Esos lobos Ah la madre Hay un amor Ahí ya vieron Ahí va Que cagado Está este pedo ¿Y esto qué pedo? Oh ya vieron Aquí es donde vivo El agujero de gusano Debería estar por aquí Acá está Miren Y me revivieron Hasta Hasta donde está Abajo Cabrón O sea está Bien lejos Mi cantón La neta No tiene ni chiste Ver qué pedo Pero miren Que eso Lo del agujero de gusano Yo no lo sabía Estas madres Cuando las construyes Pues se reviven Pero creo que nada más Había tres en este mapa Así que pues ya Ya me chingué Miren esto también Que descubres Que hay una güeyesilla Y pues es un rastro Que tienes que seguir Para matar alguna criatura O comida O lo que sea No sé qué más Oh Miren qué casualidad Que ahora sí que ya Que me mataron En el día 51 Ya es invierno Pero bueno Vamos Espérame tantito Voy a dejar que me maten Estos güeyes Puta ¿Quién estará bueno Que me maten? Déjenme checar Déjenme checar Quiero que me maten ya Para saber Qué tanta experiencia Me da el juego Para poder Este Pues continuar Orale cabrón Aquí es donde encontré El pinche anillo La experiencia Que me da El juego Para poder sacar A los demás personajes Y cuáles hay Porque pues también No está muy chido ¿No? Ese pinche hongo Vale más Algo que me Quiero algo Que me mate Típico Ahora que quiero algo Que me mate No hay ni madres En serio Creo que es más fácil Que me muera de hambre O de la oscuridad Que nada ¿No? Hogar de una morsa Típico Ya va a ser invierno Y ahorita ya no traigo Ni madres Ven hasta las pájaras Son azules A ver si uno de estos Veis me quiere atacar No pues valió Madre carnal Creo que A ver Espérenme Espérenme Déjenme ver Aquí estoy En diagonal Para arriba Vamos a ver Si me puedo regresar En el agujero de gusano O por lo menos Me puede matar Ese pedo Que me mande A un lugar bien culero Y que me mate ¿No? Y uno de lo que sea Ah Los pinches pingüinos Me matan Ah Es que no tengo Con que pegarles Ese es el pedo ¿Cómo se hacen Las pinches herramientas Titeras? Listo Uta Madre Listo Pedernal Y Creo que ahorita Pasé uno Pero Está medio alucinando La chica esta Pero Bueno No No es suficiente Puta No puedo cruzar Por aquí Bueno No es por aquí De todos Un lugar Que bien Que bien Ya Ya está empezando A alucinar Hola cabrón Está vagando Sin ¿Qué? Ajeno A su destino Sin rumbo Y ajeno Y aquí están Estas putas Madres A ver Ah Pero estas son rocas Miren Aquí hay un wey Ah Huevo Ya lo armamos Con esta hacha Ya Nos matan Agarro la pinche hacha Listo wey Ahora si me van a dar Una putiza Miren Me voy a dejar matar A ver que pedo Ah En corto A la chingada Ya no Que se acabe este pedo ¿En serio? Ah Yo dije No mames No más nivel 5 Y ahí están Los nuevos personajes Y bueno Bueno chavos Pues nada más Les quería mostrar esto Ya voy a desinstalar El juego La neta Comenzar A ver personaje Esta lo incendia todo Este es muy fuerte Pero tiene que comer A cada rato Está bien chido Por lo de su carnal Ah El robotcito Que come de todo Creo No es delicado Con la comida Come de todo Cargado por un rayo Dañado por la lluvia Ah Lo daña La lluvia Se oxida Puede Mejorarse Con Engranajes Pero tienes que pelear Contra robots Es el pedo La biblioteca Guarda silencio Sabe muchas cosas Autopublica libros Hasta se crea libros A lo pendejo No puede dormir Odia la putrefacción Ah Que loco Uy Me faltaron personajes El leñador Eso es lindo Árbol Eh Tiene un hacha Preciosa Tiene un terrible secreto Está bien loco Si a huevo Y me falta Me faltaron dos personajes Nada más Pero ya Hasta aquí voy a dejar el episodio Espero que les haya gustado Lo que sobreviví Fue bastante La verdad Y pude haber sobrevivido Más si hubiera querido Pero la verdad Es que ya no me convence El juego Al menos de jugarlo Solo ya no También quería mencionarles Que próximamente Voy a estar subiendo Gameplays Con Broccoli Gaming Otro youtuber Pero vamos a jugar El Don't Star Bet Tengo que entrar A ver si nos jala Chido Porque Como saben Hay que jugarlo En Hamachi Porque si no Como que no Quieren estar mal Pero bueno banda Nos vemos en el próximo episodio Bye 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 bye